Bienvenidos a este espacio en el que conversaremos más sobre la estrategia de integración digital del Estado, el portal único GOP.CO y resolveremos algunas dudas en temas de integración a información. Les pedimos que nos acompañen si les parece interesante esta charla con el numeral Integración Digital COP y acompañen este diálogo y envíen nuestras preguntas que les surjan al respecto. Soy Adriana Vargas, me acompaña Diana Clavijo, Juliana Cardona, dos personas del equipo técnico de GOP.CO que han estado enfocadas en esta sección de información y nos van a ayudar a resolver todas las dudas técnicas que se han venido presentando en todos los espacios que hemos tenido. Vamos a iniciar con una pregunta general y es que, Diana, por favor, cuéntanos qué encontramos hoy en temas de información. ¿Cuándo llega un ciudadano, una entidad a la sección de información, qué ve? Hola, Adri. En la sección de información, en este momento podemos conocer cómo está conformada la estructura del Estado colombiano. Allí tenemos un catálogo de 1.397 entidades, donde en este momento están los enlaces a los sitios web oficiales de cada entidad. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos la división de la estructura del Estado colombiano y cuando seleccionamos una de las opciones, por ejemplo, las entidades de la rama ejecutiva, nos muestra el listado de las entidades organizado por cada uno de los sectores y están alfabéticamente. Cuando seleccionas una de las entidades, el sistema te lleva al sitio web de la entidad. Perfecto. Entonces, hoy tenemos el listado de todas las entidades públicas del Estado, organizadas para que todos entendamos y comprendamos un poquito más cómo está estructurado y los enlaces oficiales, que no es un tema menor, para que empecemos a generar esa integración y esa unificación de Estado. Sí, esto permite que el ciudadano haga una consulta y un uso de la información oficial que tienen las entidades. A nivel territorial, las entidades del orden territorial, tenemos las gobernaciones y las alcaldías. Ah, listo. Y ahí completamos el panorama. Yo también encontré que había un buscador. Ah, ok. Por si hay muchas. Sí, digamos, cuando sale una lista grande, por ejemplo, de las entidades territoriales, tenemos una cajita que nos permite hacer una búsqueda, tú incluyes el criterio de búsqueda y él te facilita encontrar la entidad que estás buscando. Perfecto. Entonces, ese es el panorama que tenemos hoy en la sección de información del portal.co.co. Cuando las entidades llegan a los lineamientos, ¿qué encuentran ahí? ¿Qué información les están entregando de más a las entidades en temas de información? Digamos que en información, cuando ya esté completa esta sección, ¿qué le va a facilitar al ciudadano? Va a tener una experiencia estándar, va a facilitar su navegación, porque va a encontrar de una manera unificada la información de los sitios web de todas las entidades. Ya no dispersa, sino en un solo sitio, de manera unificada y estándar, toda la información oficial de las entidades públicas. Listo. Entonces, esa es nuestra meta. Así es. Cuéntanos, Juli, ¿cómo vamos a llegar a esa meta? ¿Cuáles son esas opciones de integración que el equipo Goco se ha planteado para que las entidades puedan hacer su ingreso paulatino y progresivo a esta sección de información? Claro que sí, Adri. Bueno, las opciones de integración que tienen las entidades en este componente de información son tres. Cada una tiene un nivel de profundidad mayor a la anterior. La primera opción tiene que ver con el acondicionamiento del sitio web. Esto está muy alineado con la directiva 03 de presidencia, que tiene que ver con intervenir el look and feel de la página o la parte gráfica de la página, que tiene que ver con ingresar un header y un footer. El header tiene la finalidad de que los usuarios que ya están ingresando a los portales de las entidades se empiecen a relacionar con Goco y sus tres secciones, la de servicios, la de participación y la de información, y que a su vez también puedan ingresar al home de Goco. Y en el footer encuentran la información que la ley pide que las entidades pongan para que los usuarios encuentren rápidamente los canales por los cuales se pueden comunicar con cada una de las entidades. Esto también está ligado a un tema de que la entidad, pues no es solamente la condición de agregamento gráfico, sino que la entidad debe identificar todas las URL que están como a su nombre, porque hay muchas URL que con el tiempo se han ido solicitando, pero pues ya no están en uso, o se fue por un momento, pero ya no tiene como la misma relevancia que tenía en el momento en que se solicitó. Entonces, la entidad tiene que tomar todo este panorama de URL y empezar a tomar decisiones. ¿Cuáles voy a integrar como micrositio a mi sitio web principal? ¿Cuáles se mantienen? Bueno, esto hace parte del plan de integración y se trata de simplificar, simplificar el entendimiento del ciudadano y que entienda que la entidad tiene como este portal principal y que de allí se desprenden otros portales y estos son los que eventualmente pasarán a GoFutocon. Entonces, la primera opción es un acondicionamiento gráfico. Y simplificación, que es la palabra clave de ese nivel. Exacto. La segunda opción, ah bueno, y entonces esto es para los que hacen la pregunta del header y el footer, que tengan claro que son dos partecitas, no solo incluir el header y el footer, sino también el tema de las URL para que sepan que esa es una opción. Y acondicionar gráfico todo el cuerpo del mismo. Así es. La segunda opción tiene que ver con la lógica de navegación. Entonces, ya estamos hablando un poquito más profundo, y es que cuando un ciudadano va a ingresar a cualquiera de los portales de las entidades, pues la lógica de navegación sea similar. O sea, que yo no, porque en ese momento todas tienen como un menú de navegación diferente, pues que atiende a las necesidades que en su momento cada entidad planteó, pero que ahora creemos que es importante que la lógica de navegación sea similar en todos los portales para que un ciudadano independiente de la entidad donde entre, pues la forma de encontrar la información sea similar. Claro. Entonces, esa es la segunda opción, un tema de estructura, ¿sí? Entonces, son como relacionadas, claro, se van sumando. Y esta segunda es la que está asociada con la resolución 3564, por lo tanto necesita una habilitación normativa y tecnológica para que las entidades puedan llegar. Hoy las entidades cumplen la resolución y lo que tienen es un botón de transparencia y acceso a la información, como con un índice general de sus contenidos. Entonces, la actualización de ese documento normativo nos va a habilitar ese segundo momento. Así es, Adri. Esta opción todavía necesita un momentico y es estabilitación normativa. Y ya con esto se nos viene un tercer nivel, que ya es como un nivel de profundidad total en el sitio que tiene que ver mucho con el acceso a la información. El lenguaje en el que se está presentando la información ahorita tiene que ser súper simple y ya estamos entonces a un nivel en el cómo estamos presentando la información. Entonces, ya estamos hablando del contenido del sitio web, que ya implica como un trabajo bien profundo dentro de la entidad de cómo estamos presentando la información ya misional de la entidad. Entonces, esas son las tres opciones. Acondicionamiento, una lógica o estructura del sitio y un tema de accesibilidad al contenido y al lenguaje. Claro, eso ya implica indexación, lenguaje claro, accesibilidad en niveles superiores, triple doble A, que permita una profundización. Entonces, la otra cosa que es importante que nos acabas de contar para todas las entidades son tres opciones, escalables y secuenciales. Así es. Listo. De integración. Bueno, entonces, con este contexto vamos a empezar a responder algunas de las preguntas que nos han llegado en los diferentes espacios que hemos tenido de conversación con las entidades, que le han llegado al equipo. Y frente a la misma, entonces, quiero, Dianita, que nos ayudes con un tema que ha sido como muy sensible para las entidades. Y nos preguntan es, con esto que nos dijo Juli, de cómo integro los diferentes dominios que tengo registrados a nombre de la entidad dentro del dominio oficial, cómo se realiza esa caracterización, ese reconocimiento de los dominios, esa integración a los dominios. Sí. ¿Qué podemos saber un poquito más y qué les podemos contar a las entidades sobre el tema? Precisamente el plan de integración debe hacer eso. Reconocimiento y caracterización. Tenemos en las entidades registrados, de pronto, muchos dominios. Y esos dominios los debemos categorizar para poder decir, bueno, cuál es el sitio oficial, cuáles son informativos, transaccionales, de eventos, concursos, programas, bueno, diferentes sitios web que hemos registrado, que las entidades han registrado y que tienen dominios que a veces ni siquiera están en uso. Allí tenemos que hacer una tablita, una pequeña tabla que nos diga, bueno, esta es mi URL, este es el dominio, este es el nombre. Y tenemos un, armamos un cuadrito para decir, bueno, entonces, con esta caracterización, ¿qué voy a hacer? Lo voy a mantener o si lo voy a mantener, entonces lo tengo que integrar a mi sitio web. Si no lo voy a mantener es porque lo voy a eliminar. Y si lo voy a eliminar, entonces tiene que la entidad pensar, bueno, ¿dónde está ese sitio web? ¿Por qué lo voy a eliminar? Y pueden haber muchos recursos que van a quedar libres para las entidades porque, pues, simplemente ya no se estaban usando. Sin embargo, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles son esos sitios web? Porque no sé ni siquiera cuáles son los que tengo registrado. Sí, además es desde mucho, mucho tiempo y, pues, no tenemos toda esa información. En la biblioteca de recursos vamos a registrar una lista donde las entidades van a tener la lista de todos sus dominios, los que son responsables, para que puedan hacer esta caracterización. Ah, claro, eso es lo que nosotros vamos a precargar a la herramienta de integración. De tal manera que no tengan que registrar los dominios y los nombres, sino que ya van a estar precargados aquellos dominios que la entidad tiene registrados. Tiene como responsables, sí. Y solamente se dedica a tomar decisiones. A tomar, exactamente, a caracterizarlo. ¿De dónde salió esa información? Esa información nos la dio CoInternet, que es la organización en Colombia que asigna los dominios para las entidades. Listo, bueno, entonces ahí ya tenemos información sobre qué hacer con los dominios que tenemos registradas las entidades, de dónde va a venir esta información, qué decisiones tomar. Ahí frente a las decisiones habrá plataformas que se integren a go.co, tipo transaccionales, datos, participación. Sí. Y otras que más bien tendrá la entidad que pensarse si es un micrositio temporal, uno permanente. Sí. Y aquí yo creo que hay un tema importante y tú nos puedes ayudar con esta solución y es, si yo tomo la decisión de eliminar estos sitios, por supuesto necesito hacer un archivamiento web de la información que está ahí depositada. Incluso pensar en algunas alternativas interesantes y encontramos que una de estas plataformas merecen un archivamiento histórico, una memoria histórica. Y creo que hay entidades que nos pueden ayudar. Sí, la Biblioteca Nacional tiene algo que es muy bonito y es para guardar la memoria histórica de esos sitios web. La memoria histórica digital del país y la Biblioteca Nacional, a través de un registro que se hace en línea, autoriza para guardar esa memoria histórica y queda en la Biblioteca Nacional para consulta futura de los colombianos. Eso es muy interesante si tomamos la decisión de eliminar y adicional a eso, pues, acoger todos los documentos, lineamientos, guías y demás que nos ha entregado el Archivo General de la Nación para el archivamiento web de esa información. Claro. Listo. Entonces, con esta información nos llega otra pregunta que también ha sido recurrente y es, ¿cómo la primera opción de integración que tienen las entidades es un tema de acondicionamiento gráfico? ¿Cuáles son esos recursos que el Ministerio TIC le va a entregar a las entidades para que pueda hacerlo de manera más ágil, más sencillo? ¿Cómo está eso alineado con los diferentes directivos que se han dado? Claro que sí, Adri, es del MinTIC. Como hemos mencionado reiterativamente en todos estos videos, es muy importante que consulten la Biblioteca de Recursos. En www.gov.co.co.co slash biblioteca van a ver que cuando ustedes ingresan a la biblioteca van a ver varias categorías. Entonces, están todos los lineamientos de política, de todos los lineamientos que tenemos en gov.co. pero específicamente en el componente de diseño tenemos una carpeta que es de elementos gráficos donde al ingresar les vamos a dar todas las herramientas en código, tanto en la explicación gráfica para que todo este proceso de integración gráfica sea sumamente fácil dentro de las entidades porque está el acondicionamiento de los portales gráficamente y también cuando hablamos de trámites y servicios también en algunos puntos estamos hablando de un acondicionamiento gráfico para no interrumpir la navegación. Entonces también para ese momento estamos construyendo toda esta librería de código donde pueden ingresar y casi que copiando literal el código pueden empezar a intervenir en sus portales con el código avalado por gov.co para que puedan ingresar y acondicionarse gráficamente en todos los sentidos, no solo en el portal sino también en los trámites y servicios. Esa es una gran ayuda, entonces hay que recordar siempre www.gov.co.co.com Flash Biblioteca que allí van a estar la wiki guía, los recursos y demás que se va a disponer para tal. Perfecto. Hay una pregunta que nos hacen, una pregunta que ha sido recurrente, que es un tema que angustia mucho a las entidades y es ¿qué va a suceder con el dominio de la entidad? Con el dominio oficial de la entidad. Si esto va a desaparecer en algún momento, se va a integrar, ¿qué va a suceder con ese dominio oficial? De verdad que esa pregunta es muy importante porque es como el sitio web, el sitio oficial de la entidad y al contrario al principio se va a fortalecer porque con todos los dominios que estaban por ahí y se van a integrar, los que se van a mantener se van a integrar al sitio web, lo que va a suceder es que al principio ese sitio web, ese dominio se va a fortalecer, va a tener mayor reconocimiento. Posteriormente se va a integrar a go.co, sin embargo la operación interna de las entidades necesita en ese sitio web, por ejemplo, para el correo electrónico y por tanto va a permanecer. Entonces, sin embargo, para el futuro, para la consulta del ciudadano, la cara del ciudadano va a ser www.go.co. Perfecto. Esa es una respuesta clara de qué va a suceder con los dominios oficiales de las entidades. ¿Van a permanecer porque el back de las entidades sigue funcionando? Y ellos siguen operando de manera regular. No obstante, la cara unificada para el ciudadano va a ser go.co. Entonces, ahí hay unas claridades. Este es uno de los componentes, yo creo que genera más interés, que sabemos que la progresividad se va a dar de manera más lenta porque requiere unas habilitaciones normativas, tecnológicas, importantes. Sin embargo, es el corazón de go.co, porque es lo que nos va a permitir que el ciudadano tenga una experiencia unificada de acceso a toda la oferta digital. Entonces, pues bueno, esperamos haber respondido algunas de las preguntas que nos han dejado. Si tienen más dudas, los invitamos a que lean los lineamientos que están dispuestos en la biblioteca de recursos que les ha recordado Juli. Y adicional a eso, si además siguen haciendo más preguntas previo al plan de integración, los invitamos a dos jornadas presenciales que se van a realizar 4 y 11 de junio. Preguntas muy puntuales, no van a haber presentaciones, solamente sesiones de preguntas muy puntuales para que podamos resolver de manera definitiva las dudas que se tienen al respecto y las entidades puedan integrarse de manera tranquila y progresiva. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este espacio. Gracias Juli, gracias Diana por acompañarnos. Los esperamos en otro momento de encuentro para resolver más dudas. Gracias. 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 Gracias.